Si tienes dos huevos, dos plátanos y un poco de avena, prepara esto. En un bol colocaremos 400 gramos de harina de avena. Tú misma la puedes preparar moliéndola en una juguera. Vamos a agregarle dos cucharaditas de polvo de hornear. Reservamos. Ahora vamos a enmantequillar o aceitar un molde para el horno. En este caso yo tengo una budinera. Le vamos a agregar un poquito de harina de avena por todos lados para que no se pegue nuestra masa. Vamos a agregar dos huevos medianos, 50 gotitas de stevia y 50 gramos de panela. Dos cucharadas de vainilla. Y agregaremos 50 ml de aceite de tu preferencia. Y ahora pondremos un plátano y medio. Puede ser un plátano bien maduro porque mientras más maduro está más dulce el plátano. Y la otra mitad la reservamos para la decoración. Aquí vamos a agregarle un poco de agua. Estos son como 100 ml de agua más o menos. Pueden reemplazarla por leche. Vamos a batirlo en la juguera. Unos 3 minutos más o menos. Incorporamos de a poco con movimientos envolventes de arriba hacia abajo. Añadimos un poco de agua si es necesario. Y si te está gustando este video, suscríbete a mi canal, recuerda que es gratis y regálame un me gusta. Y si quieres compartir el video, mucho mejor, así me estarías apoyando a mi canal. Miren, ve, algo así tiene que quedar la mezcla. Una mezcla homogénea, ni muy espesa ni muy clara. Vamos a precalentar el horno a 180 grados o algunos minutos antes de poner nuestro delicioso queque de plátano. Vamos a rebanar nuestro plátano que dejamos y vamos a ponerle encima en modo de decoración. Como a ustedes más les guste. Yo lo pongo así porque creo que se ve bien. Yo estoy usando acá un molde de 20 centímetros más o menos. Para que ustedes tengan una idea en la cantidad de masa que van a usar para su molde. Y aquí entonces vamos a espolvorear un poquito de azúcar si ustedes quieren. Yo aquí le voy a agregar panela porque me sobró. Entonces yo pongo acá por todos lados un poco de panela. Es para que le dé un color doradito a nuestro delicioso queque. Y ahora vamos a ponerlo en el horno a 180 grados recuerden. Por 35 minutos más o menos. Todo depende del horno que ustedes tengan. Bueno ya salió nuestro queque. Espero que les guste. Se ve muy lindo como ustedes ven. Queda un queque más bien húmedo por dentro porque el plátano deja así las masas. Así que no se preocupen. Pero queda exquisito. Y no olviden si yo pude ustedes también. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Bendiciones.